Con un tonito un poquito más alto, vale, pero te voy a hacer los coros hoy, esto ya es la leche merengada. ¿Pero por qué? Porque tú vas a cantar la canción normal y yo te voy a hacer los coros. Oh, los coros. Sí, sí, mira ahí, díselo tú a tus fans. Cuando se pele. ¿Cuando se pele quién? Esa que está ahí. Uy, qué juño, qué mano. Cuanto más te acercas, más se alarga la cosa. Entre paréntesis. Yo no me voy a acercar. Entre paréntesis. Te voy a hacer los coros, madre, ven. Venga, vamos. Empiezas tú, ¿vale? Ha puesto un poquito más alto. Sí, correcto. Es mujer si tú, si puedes tú con diáloga. Hoy tengo la garganta, vale. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejos de mi corazón, las veces que me he visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieres? Ya ves a... Más poquito. Dejá tal lente. Y tú, quién sabe por dónde andarás. ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Tenemos... Mira. La garganta. Tenemos la garganta. Echa polvo. Parece que hemos estado en la romería de Moé. Pues puede ser. No puede ser, ¿no? Es que hemos estado. Es que hemos estado en la romería de Moé. Yo he ido a la romería. Con dos cojones. Ahí tú te he puesto una flor en el pelo aquí. Que esta gente de aquí... Espérate, voy a encender la luz un poquito más. Esta gente de aquí que nos están viendo... Coño, ahora se nos nota. Antes estábamos ahí en la penumbra. Mamá, estoy negro, coño. Negro, negro. Totalmente negro. Pero es que eres negro. De trabajar en la calle, hermano. Ay, cómo lo sabes. Entonces, te puse una flor en la romería de Moé. Y toda la gente... Y yo llevaba, yo llevaba una flor. Una flor en el pelo. Bueno, se la robé a una de mis amigas de aquí. Y te la puse a ti. Y luego me la puse yo toda la noche. Con la bolsa. ¿Qué te pasa con la nariz otra, amor? Es que tengo una nariz pura. ¿Y te la va a poner como quién ahora? Yo me la puse... ¿Pero qué me ha dicho? ¿La quiere poner como quién? ¿Como yo? Más chiquitita. Más chiquitita. Pero... Así está simpática, ¿qué sí? Claro. Y además me la puedo quitar. No, exacto. Claro, tío. Pero está muy perfecto. El caso de la nariz que... Mira, mira. Esto me sobra a mí. Pero no le siga dando bandazo a mamá, que se te va a poner más larga. Es que tú no puedes estar tordida ahora con la nariz. La pongo, la quito, la estiro, la bajo, la... Que eso se te va a poner a mamá como un pimiento arrugado. Ya, vale. Ya de arrugas ya tienes suficiente. Mira, mira, mira. Mira a los pederos. Mira. Entonces déjate. Tú no te toques más la nariz mamá. Mira, mira, mira. Mira, qué pena. Mamá, mamá, 78 años. 78, no, hombre. Tócate el papo. Espérate. 78. Ahora se quiere quitará. Ah, que tiene cuánto? 32 tienes ahora. Yo no sé. Ya nací en el 43. No lo diga aquí que la gente... Está que da igual. Tiene la nariz más grande ahora. La tuya está muy bien ahora. La mía está del carajo. Opérate, mamá. Opérate, te has operado ahí. Por supuesto. Insisto. Yo era antes como el hermano de Antonio Caramona y el expresidente del Betis, Balompié. ¿Cómo se llamaba? Lopera. Lopera. Suma las dos narices. Esa era mi nariz. Un fiasco. ¿Y quién? ¿Qué no es eso? Nada. Ahora sí. Me quedé. Me operaron. Cariñano me operó. De la nariz. De vegetaciones. De la nariz. Te lo quitó todo. Todo. Y de un quister a cuara vocal. Y me llevé un mes sin poder respirar y sin poder hablar. Lo peor del mundo. Pero ahí está el tío. Pero yo me quedo. Me muero con la nariz. Así y ya. Qué coño. No, hombre. Espérate. Va a estar mal. Mira, yo me pongo los pelitos bonitos. Un poquito. Sí. Y voy disimulando así algunas veces. Ah, sí. Vas todo por la calle. Sí, ahora. Sí. Digo, es que tengo resfriado. Tengo resfriado. Tengo resfriado. Puedes hacer también. Sí. ¿Qué pasa, Loli? Hola, Loli. Hola, Loli. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo me responderías? Yo un mariconazo. No, mariconazo. No, la mano sí. ¿Qué pasa, Loli? ¿Y tú? ¿Y tú, puta madre? Me abrieron dos agujeritos aquí arriba, ¿sabes? Meten como una especie de lima, ¿vale? Como la lima de la humedad. Entonces, con un agujerito. Eso es lo que me explicó a mí Pablo Calimón. Pero estaría tu anestesiado. A mí, cuando me estuvieron anestesiando, me dijeron, te vamos a poner unas gotitas rompón Coca-Cola. Y yo me quedo así. Entonces, me pusieron un goto de rompón Coca-Cola, pegué el carajazo. Y me abrieron dos agujeritos. Si te ponen mirando para acá más, la gente te va a ver la enlí. Entonces, tú siempre de frente. Tú cuando hables a cámara, así, de frente. Y parece que menos. Esto, menos todavía. ¿Qué le pone así? La has cagado. Pero fíjate como una napia. Sí, sí, pero tú. No sé mamar qué es peor. Si ponerte de frente o de la hora de ir. ¡Oh, de culo! ¡Oh, de culo! ¡Oh, chuchu! ¡Qué cosa fea! Entonces... Yo nunca he sido guapa. Las cosas como son. Ni yo tampoco. Pero tenemos adeptos ahí. Tenemos gente que nos está viendo. No por nuestra belleza exterior. Exterior. Sino por la interior. Entonces, a mí Pablo Cariñano me hizo aquí dos incisiones. No sé si aquí o aquí. No, no. Yo estaba con el ronco Coca-Cola aquí enchufado y ya está. Y con una lima me empezó por dentro de la epidermis hasta así. Y esto se limaba. Y esto se limaba. Se lima. Se lima. Se va limando. Pues aquí la protuberancia que tenemos aquí no deja de ser un cartílago. O sea, que no es una cirugía, ninguna operación. Nada. Nada invasivo. Y me lo dejo así. En plan Cleopatra. Y yo ahora... Yo cada vez que me veo por la mañana así. Me miro ahí y digo... Hay peores. Mamá, ¿cómo voy así? Los hay peores. Si yo estoy ahora mismo hecho un chaval. Pues ya está. Y digo que a la mañana... Pues los hay mejores. Los hay mejores. Por supuesto los hay mejores. Pero yo estoy contento con mi ser ahora mismo. Mira. Ya está. Con los cómodos. Hasta que no te operaron no estabas todo tranquilo. No. Porque yo tenía la muerte del loro. Y yo tenía unos prejuicios... Igual que me pasa a mi amor. Absurdos. Absurdos. No, no. Ya con tu edad. Pero vamos. Yo te sugiero que te operes. Que te operes. Te puede salir un maravilloso, mamá. Te puede salir un tío. Que a ti te... ¿Para qué? ¿Para otra vez? ¿Para otra vez qué? A ese hermano, ¿no sé o qué? Eso... Que no, que no. Pero es un tío. Unos besitos por aquí. No, no, no. ¿No? No quieres tú más macho. Y conocer otra vez. No, otra vez. Yo estoy muy bien. Estás cuidada, estás... Estoy cuidada, estoy muy bien. Muy bien alimentada. Tengo los niños para que me distraigan. Absurdos, tío. No necesitas nada. Ya eso se acabó. Perfecto. Me lo vemos. Me acuerdo muchísimo de tu padre porque... Era... Tu vida. A pedir de poco. Y luego... No podías respirar. Y te metieron los tapones. Dos tapones hasta el cerebro. Cerebro a verte visto. Dos tapones hasta el cerebro. Me hicieron una lobotomía. Y estuve un mes sin poder. Pues yo me voy a quedar con la nariz. ¿Cómo la tengo? Sí. Yo no me metí. Tú no te verás. Además, te pueden echar guirrón con Coca-Cola. Que no tienes que anestesiar. O garbanzo con espinaca. Con espinaca. Lo que tú quieras. De momento te vas a quedar con esa nariz. Ya claro. De momento nos quedamos con la nariz. Bueno, yo ya me lo operé. Como he comentado antes. Mi madre yo, ponte, ponte. A partir de ahora, hemos decidido, mi madre y yo, que todos los vídeos que hagamos vamos a salir con las manos así, tapando nuestras frecuencias, porque nos da mucho pudor y mucho respeto que ustedes... Y esto que con esta, esto podríamos hacer un caldo de puchero. Con la nariz. Para un regimiento por lo menos, cojones. No, esto es más malo. No digas de esto porque es mierda. Estamos saliendo ahora mismo en todas partes, en Televisión Española, en Antena 3, en la Sector, en todas partes. Bueno, pues vamos a despedir la conexión hoy. Despídelo, es que hay aquí muchas luces. Hay muchas luces. Esto es una fiesta, esto es la feria de Sevilla. Y luego... Y luego ya está. Hay que pagar. No te preocupes que esta gente vamos a hacer ya mismo un crowdfunding, un micromecenario, para que a partir de ahora, cuando ellos nos quieran escuchar cantar, basta por delante. Claro, eso es lo que tiene que hacer. Nosotros estamos aquí gastando nuestro tiempo, que tenemos muchas cosas que hacer, para que estos tíos y estas tías estén de escobras de risa. Claro, y estamos perdiendo dinero. Y nosotros perdiendo dinero. Claro. Que nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Que no creen ustedes que nosotros estamos allá. A partir de ahora, quien quiera pasarse por aquí a vernos a nosotros... ¿Qué? Padné. Padné. Tantas tonterías. Que ustedes nos estén tocando la flauta y nosotros estamos aquí hartos de cantar para vosotros gratuitamente. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh o no? No, ni nada. Y votar partido desde el INICO, que vamos a derrocar cualquier partido político. Nosotros nos vamos a llevar los... ¿Cómo nos vamos a llevar? Los narices. Los narices. Vale. Los narices. Los narices. Los narices. Los narices. Los narices. Los narices.